Saciando la sed en el desierto viendo hacia el norte Paseando mis eras, ver las estrellas desde un cerro No hay un guía que me diga si voy bien por donde trote Me quedo aquí a hacerme rico, termine como perro Pensando si la vida es un tributo hacia la muerte O hay algo más allá que no me deja ver el cielo Vienen en busca elevar mi espíritu, mi forma de pensar Mi defecto, mi virtud de actuar como camperros También somos cívicos y tengo que actuar como deba al defender mi nombre Son las 3 de la mañana y se oye un cascabel en círculos Sé que no la veo pero no morderá a este hombre Estoy solo y no me siento perdido Mañana es otro día de nuevo emprender el camino Está bajando el sereno y soledad no preocupa Así que si me pierdo estoy de acuerdo Es mi culpa de los cuerpos celestes y solo quiero alcanzarlos Volar como un cometa y llamas a desintegrarme Encontrar mis traumas de una y de una puta vez quemarlos Volver a ser lo que fui, solo polvo, cero carne Empieza el dolor en los huesos por el frío Quiero volver más a la ciudad, aquí me siento mío Aquí me siento mío Aquí me siento mío No nos busques los míos